La vida sin ti no te vale de verdad Por un golpe de verdad en el corazón Te dejaste de mirar a quienes te venimos Te veo de mí No te veo de nada Y no me nace Wow, qué bellas estas imágenes que estábamos disfrutando Esto es parte de todas las novedades De las cosas maravillosas que están pasando en este momento En la vida de esta estrella de nuestro merengue Eddie Herrera Quien el pasado sábado estuvo en Romana En Altos de Chabón junto a Franco de Vita Pero quien también comparte grandes proyectos Que vive en este momento con el público desde extremo a extremo Qué placer tenerte con nosotros Bienvenido, Eddie Gustazo para mí de verdad Placer es mío siempre Y Michael me adelanto Y escucho a Carolyn hablando Y recuerdo tus palabras al principio Recuerdo inclusive casi cada vez que me presentas Te toca a ti presentarme siempre En el programa de extremo a extremo Lo que pasa es que tú tienes algo que yo valoro mucho Y le doy mucha importancia Y ocupa un lugar muy especial en mí Tú no solamente eres un artista con condiciones vocales Con repertorio Sino que tú eres un caballero Un muchacho decente, serio Tú combinas el talento con lo serio Yo me pongo Humilde también Humilde Humilde Pero no por nada Porque Jenny y yo somos hermanos Hermano del alma Michael Si no Tu niña Tu muchachita No, no, no La estrategia Dicó un beso técnico Ahora Michael Porque digan que Muchachita Michael Te confieso algo Sí Te lo digo Te confieso algo Michael Besitos en la Piscina y cosas Pero hubo una escena al final Que no se pasó No, 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 no No pasó nada malo Pero hubo una escena En como que Hochi me dijo Hochi Fersove El productor de ese video Hey, quiero un chima de fuego ¿Dijo Hochi Fersove? Quiero un chima de fuego Y yo le dije Yo le dije Y ella la mira así Jenny Cógeme confianza hombre Me dijo Me habló aparte Y me dijo Mira que esto no es difícil Me dijo Jenny Me dijo Jenny mira Coge No tenga vergüenza Que no pasa nada Esto es profesional Sí, entonces Llegó un momento Y Marta estaba ahí Marta estaba ahí Michael Michael Entonces yo así Un jalón Una tete ¿Qué es lo que es tete? Michael Ateta la gente Una pared Ateta la pared Claro Porque ya quedó Y me miró así Abrió los ojos Y yo Y lo besamos ahí Pero fue con mucho respeto Vamos a decir Ay por Dios Viendo las imágenes ahí De Alto de Chabón Que quiero agradecer muchísimo Ahí están Tuve la oportunidad De ser invitado Hermoso En el espectáculo De Alto de Chabón De Franco de Vita Primera fila El sábado pasado Sábado Santo En donde canté Una canción con él Te veo venir Soledad La gente ha hablado mucho De esa canción Específicamente Dentro del concierto Le gustó mucho El binomio entre ustedes El resultado fue maravilloso Impresionante Desde que fuimos Desde que en la tarde Hicimos el soundcheck Michael Hubo una química Él me vio de lejos Edi Hiciendo de Dios Y del pueblo dominicano Porque todo el mundo Se puso de pie Cuando Franco dijo mi nombre Y yo dije Wow Y ahí entonces Le metimos De una vez la canción Muy lindo Gracias a Franco A su equipo A Sony Por esta gran invitación Edi Háblanos de Idol Colombia Claro que sí ¿Cuál será tu papel Dentro del mismo? ¿Con qué otras figuras Compartirás? Claro que sí Idol Colombia Es lo mismo Que Latin American Idol Recordamos a nuestra querida Marta Heredia Y en esa vez Fue la última vez Que se llamó Latin American Idol Siempre se llamaba Latin American Idol 2009 Tomado entre 12 y 13 países Y lo hacían en un país específico Marta ganó esa vez Después de esa edición De esa temporada Que fue en Argentina Se ha llamado Idol tal país Por ejemplo Idol Brasil Idol Australia Idol Puerto Rico Y esta será la primera temporada En Colombia Idol Colombia Y el dominicano El que está hablando Será juez Seré jurado Así como lo hizo Don Secara Así como lo han hecho Los grandes Junto a Los jurados somos Rosario Flores La española Que estuvo aquí el día pasado Peter Manjarré Es un colombiano Muy querido De vallenato Colombiano Y finalmente Alejandro Villalobos Un gran productor De Colombia Esto empieza El día 21 de mayo O sea Me quedan Me quedan Un momento de ver aquí Y son tres meses allá Pero vendré Son tres meses allá ¿Tú vas con las tres meses allá? De lunes a viernes Es como venir al programa Todos los días Pero una hora De lunes a viernes De nueve a diez Por ese En Bogotá En Bogotá Es en la televisión Pero vendré todos los viernes Sábado y domingo A trabajar O donde quiera que tenga Así que Ahí estamos contentísimos Qué bueno Felices Pero hay que hablar también De Ella me gusta Eso es lo nuevo Del galán del merengue Ella Herrera Pero no solo lo nuevo Sino también Verte junto A una gran estrella Del género urbano Interpretando juntos Este tema Que yo sé que promete Ser otro éxito más De tu repertorio musical Y por supuesto Del de Vaquero también Sí, cómo no Mira, generalmente Michael Yo a principios de febrero Lanzo, tengo ya listo Mi tema nuevo del año Esta vez me tomó Un poquito más de tiempo Por otras cosas que pasaron Sentimentales, familiares Mi mamá Bueno No me da caso mencionarlo Y atrasé Tres semanas todo Y yo hasta que no estuviera listo El tema Yo no quise lanzarlo No quise lanzarlo a la radio Y tuve la oportunidad De invitar a nuestro querido Vaquero Que Dios sea de paso Le agradezco muchísimo A Manuel Un talento increíble Le dije Vaquero Donde quiera que no te conozcan Que yo tengo mis territorios Como Suramérica Centroamérica Te llevo agarrado en la mano Conmigo Y viceversa Y la verdad que la canción Tiene dos semanas en la radio Ligeramente Y ya la gente conoce De ella me gusta Pero Está por ahí Sí está Está por ahí Manuel Vaquero Ven Vaquero Mírala el swing a Vaquero Ven, ven Mírala el swing a Vaquero Ponte aquí Te quiero dar las gracias En público Que todo el mundo se entere Que estoy bastante agradecido Por haberme tomado en cuenta Para hacer esta canción Y feliz y contento Y no me cambio por nadie Ahora mismo Porque estoy al lado De una mega estrella De la música nuestra Dominicana Gracias Vaquero Gracias Vaquero Gracias de verdad No, mira Tengo que decirlo Lo dije en unos medios En medio del otro día Es impresionante Michael Y se lo dije a él Públicamente Y se lo dije personalmente El talento que tiene Vaquero Y que tienen otros más Exponentes del género urbano Es impresionante Es sobrado Entonces yo digo Dios Yo que tengo la oportunidad De estar viajando Y de estar viajando Desde hace 29 años Por toda Latinoamérica Vaquero tiene un público Bellísimo En República Dominicana Nueva York Miami La Florida Y digo yo Hermano Te va conmigo Te va conmigo Para Centro Suramérica Porque tu voz Tu talento Tu capacidad Tiene que ser conocido En Centro Suramérica Donde quiera que tenga un mercado Porque eres Eres sobrado de talento Y te lo digo por eso Hermano Y ya te lo sabe Metí mi mano con la canción Y la verdad Que estoy feliz A él también le encantó La canción Me gustaría que Eva Corrado Dijera así brevemente La producción que está armando Si estoy Estoy elaborando Un disco Totalmente De hip hop Ahora mismo hay una Una fiebre Todo el mundo Le está dando seguimiento Al rap local Y nosotros nos encontramos En el estudio En este momento Haciendo eso Pero no nos desenfocamos Seguimos trabajando La promoción De mi nuevo disco Que se titula Demasiado Eddie El escenario es todo suyo Éxitos Suerte En Idol Colombia Eddie mucha suerte Te quiero mucho Gracias a ustedes Gracias Y a verlos juntos En lo que mejor Hacen ellos todos Cantar Dos grandes estrellas En vivo Lo nuevo de Eddie Herrera Junto a Vaquero Ella me gusta En el número uno Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Y es que Ella me gusta Por su sabosura Por su sabosura Tú eres la mamita linda Mueve el futuro Tú eres la cosita Más rica del mundo Bombocito caramelo Por eso la pasaría Sabonándote Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Mujeres ¡Ay, papá! Cero punto dos ¡Cero punto dos! Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí ¡Ay, sabrosita! ¡Estisita! Yo te quiero solo pa' mí Mi mamita También te quiero Que yo lo sé Quiero pa' ti Mi corazón Solo tiene un cariñito De la mamita Que está bien buena Esa es la que me gusta Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Esa mujer Tiene un piquete Mira lo buena que está Si pudiera comprar su cuerpo Lo haría para llevar Me tiene desesperado Te controlao La quiero tener a mi lado Compá, y ella va a ser mía Eso está jurado Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Ella me gusta Ella me gusta Desde que la vi Mi corazón dijo que sí Que suene la banda Tiene bacala Para la foto Para la foto Para la foto Ché Y aquí Coja la hora Foto Coja la hora Ché Cero punto dos Tres Opa Síguenos Síguenos Y que sigan los cachitos Vaquero A su perro Oye vaquero Este es el nuevo éxito Del verano Obligado Sabana Eddie Y ese lo canto yo En San Pedro de Macoría El día 3 En el Howard Johnson Va que ser Ella me gusta Esteve Dale pa' allá